Que obole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit Y el día de hoy mis queridos confitones, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company Y pues bueno, precisamente el día de hoy les traigo pequeña información, información demasiado cortita Una información demasiado cortita pero que muy interesante Y que también muchos habían estado esperando acerca de esta nueva, de esta nueva acción De este nuevo que van a meter la próxima actualización Así es como ya lo leyeron ahí en el título o en la miniatura Estamos hablando ya sea bien de lo que es la identidad del jugador Así es mis queridos confitones Pues resulta que pues bueno, la semana pasada habían publicado en el Twitter oficial de Rock Company Habían publicado que pues bueno, lo que iban a meter en la próxima actualización Y es que muchos de nosotros estábamos esperando ya sea bien lo que era Lo que era la identidad del jugador Que por cierto, de eso hablamos en el video, en un video pasado Que bueno, si no lo has visto te lo dejo aquí arriba en una tarjetita Donde estamos hablando que habían movido precisamente lo que eran los contenidos de las fases En las cuales pues ya habían puesto ya sea bien la fase 1 y la fase 2 Por lo tanto, las Ranked en la fase 2 supuestamente tuvieron que haber estado Lo cual pues bueno, no las metieron y las pasaron ya sea bien para la fase 3 Pero metieron otras cosas en la fase 2 que supuestamente iban a estar en la fase 3 En fin, la cuestión es de que es todo un rollazo Y estábamos hablando precisamente sobre eso, de la identidad del jugador En la cual pues bueno, yo les había comentado que desde mi punto de vista O que pues bueno, mi opinión era Que la identidad del jugador era que nos iban a permitir poner ya sea bien lo que son Unas siglas ya sea bien de nuestro clan En lo cual pues bueno, literalmente a mi en lo particular me hubiera encantado que hubiera sido así Sin embargo, en la publicación que pusieron en Twitter en la cuenta oficial de Raw Company Pues bueno, mencionaron que pues bueno, esto de la identidad del jugador Son tarjetas que pues bueno, puedes poner arriba de tu ID O bueno, en este caso, abajo de tu ID Bueno, la cuestión es de que son como las tarjetas de visita que ocupa Call of Duty Modern Warfare O bueno, en este caso pues el Warzone Que ya sea bien, tienen lo que es una etiqueta Que te van dando conforme vas ganando ya sea bien algunos tipos de retos Pues bueno, resulta que esas son precisamente la identidad del jugador En este momento les voy a estar presentando lo que es una imagen sobre el tweet Vale, sobre el tweet que habían publicado Que precisamente nos habían comentado que va a ser lo que es acerca de la identidad del jugador Como pueden ver, el tweet ya es de la semana pasada Y pues bueno, nos están ahí especificando que se va a venir para la próxima actualización Ojo chicos, que la próxima actualización todavía no pone en fecha Pero la verdad han estado sacando muchísimas cositas Han estado sacando muchísimas cositas ya sea bien ahí en Twitter Entonces pues bueno, no sé, pero igual algo me da un presentimiento Y espero que este presentimiento sea bueno Que esta semana que viene tengamos lo que es esta nueva actualización de la fase 3 En el cual posiblemente ya estaremos también metiendo Bueno, ya estaremos estrenando el mapa de Dr. Disrespect La verdad es que todavía no lo sabemos Esos son puras especulaciones Pero pues bueno, no sé Algunas corazonadas de repente me dan Que esta semana que viene estaremos ya sea bien estrenando la fase 3 La fase 3 que va a incluir precisamente lo que son las Ranked Lo que es la identidad del jugador Y no recuerdo que otra cosa Si mal no me equivoco No recuerdo que otra cosa iban a meter en esta nueva fase 3 Creo que iban a meter lo de la maestría de equipamiento Creo, si mal no me equivoco Iban a meter lo que son las maestrías de equipamiento Y el pase de batalla Que las maestrías de equipamiento Creo y si mal no recuerdo En ese mismo video Estábamos hablando que son como unos tipos Champs O como unos tipos colgantes para las armas No lo sabemos Son especulaciones Vuelvo a lo mismo ¿Ok? Así es de que Pues bueno mis queridos confitones Es la próxima actualización Que todavía no tiene fecha En la próxima actualización Que todavía no tiene fecha Pues bueno, literalmente Vamos a estar viendo ya sea bien La próxima fase 3 Esperemos que sea esta semana No sé, pero algo mi corazoncito Me dice que posiblemente sea Esta misma semana que viene Estaremos viendo lo que es la fase 3 Ya con las Rankeds El pase de batalla La identidad del jugador Y que pues bueno También aquí les voy a estar mostrando Una imagen de cómo sería Una imagen ya más grande De cómo serían las identidades De los jugadores Puesto que pues bueno Obviamente son como tarjetas de visita De distintos De los de Bueno, de los personajes De Raw Company En los cuales bueno Vamos a estar pudiendo aportar Supongo que esto nos van a dar Conforme vayamos realizando Ya sea bien Algún tipo de retos Y no sé por qué chicos A ver ustedes Ya saben como siempre Me gustaría leer sus opiniones Pero pues bueno No sé por qué presiento Que esto va de la mano Con lo que son Los equipamientos de maestría ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que lleguemos A un determinado nivel De maestría Nos van a dar Esas tarjetitas Que vamos a poder colocar Ya sea bien En lo que son Nuestros IDs Y que cada vez Que matemos a alguien Posiblemente aparezca No sé Posiblemente van a meter ahí Que te mató tal persona Y va a aparecer Su tarjeta de visita O su identidad de jugador Y te va a aparecer Quien te mató Supongo No lo sé Esto no lo sabemos O sea Me gustaría que fuera así La verdad me gustaría Que fuera así Pero dudo mucho Que sea así Sino simplemente Igual y nada más Va a ser así como que Para que tu propio compañero Lo pueda ver Cuando ya estás muerto Y no puedes respawnear Pues bueno Vas a ver la tarjetita De identidad De cada uno De los jugadores No lo sé chicos La verdad es que no lo sé Pero bueno En fin Esa es la información Que les quería mencionar Chicos Que pues bueno Ya tenemos O que en la próxima actualización Que todavía no sabemos Para cuándo es Pero que mi corazoncito Que mis corazonadas Me dicen que pues bueno Posiblemente sea Esta misma semana que viene Ya tengamos Lo que es la fase 3 Y esperemos Que así sea Mientras tanto señores Pues bueno Espero que les haya servido Lo que es esta información Es una información Muy muy cortita Espero que les haya gustado Muchísimo también Y espero me puedan apoyar Con ese like chicos Ya saben que Pues bueno Ese like Se agradece un montonazo Porque me ayuda muchísimo A crecer en la plataforma A llegar a más personitas Y que pues bueno Obviamente crezca mi canal Voy a seguir subiendo Lo que es más contenido Obviamente de Raw Company Me puedes seguir también En mi canal de Twitch Donde hago directos De lunes a jueves De Raw Company Y lo que son Los viernes y sábados Y posiblemente los domingos Haciendo directos De distintos juegos Que por cierto Tenemos activa La serie de Minecraft Que se llama Expedition Adventure Ok Así es de que Pues bueno Mis queridos confitones Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Yo me despido Y nos vemos En un nuevo gameplay Directito O ya sea bien Videito Mientras tanto Cuídense mucho Pásenla chido Un besito en su nalga derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau